Bien mis amigos, ya estamos en su secuencia preferida por las rutas del sabor. Y exactamente me encuentro a la altura de la cuadra 9 de Salaberry, cruce con Cuba, donde usted va a conocer todas las enseñanzas que nos brinda la Escuela Nova. ¿Usted quiere saberlo? Pues yo también, ¡acompáñame! Y efectivamente, después de haber conocido las cómodas instalaciones de la Escuela Nova, ya nos encontramos en otro ambiente donde usted, mi amigo televidente, se va a deleitar con unas lindísimas preparaciones a base de cobertura de chocolate. Pero primero, déjeme saludar a un gran amigo que encuentro después de tiempo. Me refiero al chef José Villalobos. Hola Juan Carlos, ¿cómo estás? Bienvenido al Dulce Sabor. ¡Qué grata sorpresa, hermano, verte como chef instructor en una escuela tan prestigiosa como es Nova! Así es Juan Carlos, bueno, acá, tú sabes, ya nos conocemos mucho tiempo, pero yo ahorita me estoy dedicando acá a lo que es la enseñanza de pastelería, que más en la Escuela Nova, ¿no? Bueno, Josécito, ¿qué nos vas a preparar? ¿Qué le vas a enseñar a este público peruano? Voy a aplicar unas coberturas en los postres, ¿no? En los postres, que es fundamental ahorita que estamos en un vierno frío lento, que es fundamental el chocolate. Y sobre todo teniendo en cuenta que una torta o un buen postre tiene que ir acompañado con una cosa de chocolate para darle altura. Eso es, ¿no? Y eso es fundamental, le da el toque de la elegancia al chocolate. Entonces manos a la obra. Voy aplicando acá una espátula lisa sobre la mesa y sobre el chocolate. La temperatura es fundamental, Juan Carlos. Con esa misma técnica, José, coméntale al público, pueden pintar las coberturas, pueden hacer otros colores, matizados. Sí, exactamente, ¿no? Si tú quieres de repente por ahí una cobertura blanca, tenemos cobertura blanca, cobertura de leche, o aplicar también la manteca de cacao, ¿no? Que le da otro tono, otro brillo. Y en sí tú puedes aplicar los colorantes a la grasa. Bueno, Juan Carlos, acá yo he elaborado un postre de chocolate con una gelatina de maracuyá con una pasta de pistachos. Levantamos con mucho cuidado. Ajá, ahí está. Una serigrafía de chocolate. El toque de la elegancia. Ya no son patronales. Igualito vamos a aplicar la misma técnica haciendo el cucurucho de un papel, manteca. Sabes que eso ahorita es fundamental, práctico. ¡Gracias! Y no olviden que NOVA, forma especialista que afasen empresa. Ahora nos encontramos ya con el señor Jonathan Pérez, jefe del área de marketing, lo cual le damos la bienvenida al programa El Dulce Sabor. ¿Cómo estás, Jonathan? Bienvenido a la Escuela NOVA, Juan Carlos, un gusto tenerte aquí. Yo contento de ver todas las cómodas instalaciones y la amplia infraestructura que tienen ustedes en esta escuela. Gracias, sí. En realidad la infraestructura que nosotros manejamos es tecnología de punta y definitivamente para darle los mejores servicios a los clientes. Bueno, la Escuela NOVA ya tiene 15 años de fundada y entre las principales proyecciones que tiene la escuela es la de expansión, tanto a nivel de Lima como a nivel de provincia. ¿La carrera en qué consiste? Bueno, contamos con varios servicios. Dentro de la carrera tenemos un módulo que nosotros llamamos de 7 meses, que tiene una duración de 7 meses, en donde la escuela le ofrece al alumnado una capacitación A1 de primer nivel con nuestros principales y gran staff de profesores que tenemos acá de especialistas en la materia, en lo que es panadería y pastelería. ¿Es caro venir a estudiar a NOVA? En realidad no es caro estudiar a NOVA. El precio está de acuerdo al mercado y contamos con una serie de beneficios adicionales, en donde contamos con talleres, clases particulares, seminarios, que están hechas a la medida de cada cliente. Porque de repente hay personas también que les gusta la pastelería, les motiva estudiar la pastelería, pero de repente no tienen pues esos 6 o 9 o un año para estar en una carrera. ¿Tienen los talleres de lo cual tú me relacionas? Efectivamente, nosotros contamos con talleres, son talleres prácticos que tienen una corta duración y que les da la mecánica, la técnica a nuestros clientes en todo lo que es la gama de pastelería y panadería. ¿Qué nos brinda NOVA al alumno cuando finaliza la carrera? Bueno, a todos nuestros alumnos que finalizan la carrera les damos una doble certificación. Adicionalmente contamos con una bolsa de trabajo en la cual se pueden acoger y bueno, definitivamente esto va acompañado con el gran respaldo que nos da el grupo NOVA. Finalmente, Jonathan, quiero agradecerte por esta gran entrevista que hemos tenido, por invitarme a la comunidad de las instalaciones, para estar con las cámaras de dulce sabor y pues el público peruano quiere que le haga la invitación porque una vez visto estos preciosos postres y esta amplia infraestructura, quieren pues venir a estudiar. ¿Dónde pueden localizar la Escuela NOVA? Bueno, nuestra escuela está, como pueden verla en pantalla, es a nuestros números telefónicos. Hago la invitación a todos los jóvenes que deseen estudiar esta gran carrera de panadería y pastelería a formar parte de nuestra escuela y sobre todo a formar empresa. Y no olvides que NOVA forma especialistas que hacen empresa. Y con ustedes volvemos en estudio porque esta fue su secuencia preferida por las rutas del sabor. ¡Gracias!